Estoy corto, mirá la fase que me hace. Vamos, ¿eh? Bueno, como siempre agradeciendo a que no te nombramos a María Cecilia Zavala, directora, edición, montaje. Una grande. Una grande del cine. Cámara. Sí, cámara todo. Gracias, gracias. Gracias, Rominita. Que hoy tuve un problema en la rodilla y estás sentada. No mientas, nunca tengo problema en la rodilla. No, no, basta, no hablen de mí. Bueno, una vez que te nombramos. Rominita, gracias. Mirá. La gente nos critica que estaban las fotos sueltas. Que estaban las fotos sueltas para que vean, aunque ahora no tenemos la mesita, para que vean que tenemos unos regios portarretratos. Pedían portarretratos. Patricio, Patricio, pediste portarretratos, acá tenés. Rominita, llévatelos. Gracias. Gracias. En el próximo episodio va a estar la mesa ad hoc. Total. Y está la madre superior también. Está la madre superior. No se dice el nombre tampoco. ¿Por qué? Hay un pájaro carnavalero. Sí. Está muy bueno. Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar... De carnaval, carnaval. Sí, carnaval. Arriba, arriba el carnaval de Guayaguaychú. Este lo subimos en febrero, allá para carnaval. Claro. Estábamos comiendo en Piola una vez. Sí, no, en Piola la conocimos. A Susana. A Susana, que era una amiga. Sí. Que un día nos invitó a la casa, no de esa noche, dijo, bueno, vengan el domingo que viene a casa a la noche. Sí, total. Y hacemos una reunión y ahí nos vamos a una fiesta. Caemos en su departamento, un departamento muy lindo, en Montevideo, en Posadas. En la calle Montevideo, sí, en Posadas, sí. ¿Cuándo llegamos al departamento? No nos dijo que iba a haber mucha gente, era casi íntimo, suponíamos. De ahí nos llevamos a una fiesta. Sí, nos llevamos a una fiesta. Bueno, entramos, subimos, entramos al departamento y vemos toda una comparsa dentro de... Literalmente había ocho o nueve personas, hombres y mujeres, montados de carnaval, pero montados, montados. Con espaldares, con tantos, como con esto acá de atrás. Caminaban para ir de una habitación a otra, se tenían que agachar por las paredes. Se maquillaban arrodillados. Sí, 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 impresionante. Fue lógico, no, nadie nos avisó, nos divertía todo igualmente. Y nos traen dos trajes para ponernos. Carnavalesco. Carnavalesco. Que era carnaval tipo río. Claro. Nada, música ahí, todo divertido. De ahí nos invitan, nos dicen, bueno, vamos, ya están listos, nos vamos, 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 que es un viaje, es lejos. Entonces decían que, bueno, ok. Accedimos y nosotros, este... Pero pensamos que era acá nomás, en la capital federal, vivía en Montevideo, en Libertador. Bueno, ¿a dónde vamos? A Núñez. Primero nos vestimos nosotros con las ropas. ¿Qué era la ropa? Que era como una calza. Sí. El cachivachi. Este cosa acá, una pechera y acá en cueros, así en panza, todo. Sí, 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 vestidos de... De gualeguaychú. No sé cómo se dice. Sí, de río. De río. De río. Todo digo, ¿dónde vamos? No sé dónde estamos yendo. Bueno. Boludeando, jodiendo, haciendo el auto. Claro, íbamos medio... Chupando con música todo. Cuando nos damos cuenta, estamos subiendo los puentes de Entre Ríos. Sí. No, no. Con Gabi nos miramos y le decimos, pero perdón, pará. Estamos por Zárate. ¿Por dónde vamos? No, no, chicos, ya pasamos Zárate. Yo tengo que estar mañana en casa, domingo. No, no puedo estar acá. Nos estaban llevando al carnaval de gualeguaychú, S.A. Tremendo. No daba. No daba para nada. Yo tenía que... Te entraba a laburar al otro día a las 10 de la mañana en Libertad y Santa Fe. Claro, sí, porque ¿de dónde estabas parando? No me acuerdo. Porque era domingo, ya... No, yo tenía que ir a trabajar al otro día. La cuestión es que así era la noche 90, que podías terminar en el carnaval de gualeguaychú. La cosa es que le decimos, no, 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 paren. No, no, paren. Paren, le dejamos los trajes y nos vamos. Se reafendieron muchísimo. Pararon en una estación de servicio. Sí. Nos bajamos, hicimos tuveleceras. No, se tienen que llevar los trajes. Nosotros no los podemos llevar porque vamos con los puestos, decían. Nosotros íbamos, por eso te llevábamos una mochila. Vos te llevábamos una mochila, no sé si tú. Ellos iban, se presentaban y volvían con los puestos. Claro, a ver si se entiende. Iban al carnaval de gualeguaychú, a la fiesta, al desfile, no sé cómo era la historia. Sí, no sé. Y volvían. Nunca fui a gualeguaychú. Yo sí fui, pero me descompuse y no pude ir al carnaval. Ah, mirá vos. Y bueno, nos bajamos. Dicen, se tienen que llevar los trajes. O sea, que nos bajamos ahí en la estación de servicio con los trajes, con el espaldar enorme. Enorme. Así ves. Entonces, nos tomamos el 60. Que no paraba. Primero no paraba. En Panamericana, era la 1, no tan tarde, 12 y media. Pero no nos paraba. No, no era tan tarde, porque había que estar. No nos paraba. Serían las 10 de la noche. Sí. No nos paraba nadie. No nos paraba, porque imagínate, éramos dos. Una especie de... Sí, de trabé. No nos paraba nadie. Finalmente, nos subimos al 60. Y la historia es que volvimos en el 60 con la ropa, con los espaldales. Claro. Vos te fuiste a tu casa. Vos vivías solo, pero yo tenía que aparecer ante papá con eso, vestido así. No sé qué. Llegar. No, me quería matar. Realmente me quería matar, porque era la declaración de papá, acá estoy. Bueno, no, bueno, bueno, bueno. Vestido de guaneguaychú, imagínate. No, 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 era tremendo. Y yo me tenía que ir a trabajar, entonces, yo me fui a una estación de servicio que estaba en Santa Fe y Agüero, en la que siempre parábamos el desayunar. Sí. Me cambié ahí, puse mi ropita en la mochila, la ropita carnavaleja en la mochila, me cambié. Sí, pero el espaldar lo tenías que hacer. El espaldar y todo. No, 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 no. Me sacaba ese brillo. Sí. Bueno, nada, fui a trabajar así, no necesitaba explicar nada tampoco. No, vos no, 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 yo sí, me estaban esperando en casa y yo llegué de comparsero, de, ¿cómo se dice? De murguero. Corzo, del corzo. El corzo. Ay, este es genial. Bueno. En Monamariz, hoy vamos a, ya se vio lo escrito, a recomendar la película Funes, un gran nuevo. Funes, un gran nuevo. De Raúl de la Torre, de 1993, con Epesoriano. Está todo el mundo, trabajan todas ahí. Trabaja todo el mundo. Bueno, ya María Volontés. Sí, ya María Volontés y Epesoriano con la Borja. No, él trajo el Epesoriano. Estoy leyendo algo de la Borja con Zebrelli, que cuenta. Ah, que no tenés que contar de eso. Sí, que ella vio la película Sacco y Vanzetti, quedó fascinada con Ya María Volontés y quería trabajar alguna vez con él y bueno, trabajó no en su mejor momento porque se tenía que cambiar, estaba muy mal de un cáncer galopante, se tenía que cambiar cada un día la sangre, así que dice que la pasó muy mal, muy mal. Él o ella. La pasó mal, me quedé a Ciela. Y él, imagínate. Y él, imagínate, dice que tenía un mal humor tremendo. Sí, yo me acuerdo de eso. Que era espantoso, un mal humor tremendo. Bueno, pero trabajó con Chapelli a Volontés. Quería trabajar con él y con Brando y bueno, terminó trabajando con él en su peor momento. Pero la película salió lograda. La película es genial, habla de los puertos en los frigoríficos, en la zona de Berizzo. Sí, y la Borges es pianista, tuvo que aprender de piano unos meses antes, bien todo como... Está Nacha, Moria, Andrea, Rinaldi. O que es de La Torre, que en ese momento estaba con Andrea del Boca, de pareja. Hay una versión del tango nada muy lindo ahí. Sí, claro. Jairo, está todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Así que bueno, Funes, un gran amor del año 1993. Veanla porque es muy buena. Nos fuimos. Chao. Gracias a la producción y a María Cecilia Zavala. Cámara, dirección. Hoy sentada. Hoy sentada. No sé qué pasó. Hoy sentada. Hoy sentada. Hoy sentada. ¡Gracias!